Hola amigos, hola a todos. Hoy en Cocinando con Marta estaré mostrándoles queso mozzarella, cómo rendirlo y hacerlo agrandar, ya que contamos con familias grandes a veces. Así que para este queso usé 125 gramos, que eso equivale a menos de media libra, y usé 4 cucharadas de harina de maicena, 125 gramos de mantequilla, que equivale a una barra y un vaso con leche. Eso es todo. La preparación es poner la leche al fuego, cuando esté caliente tirarle la mantequilla, remover, remover hasta que se disuelva, luego aplicar el queso en cuadritos. No les puedo mostrar porque el video, lamentablemente, anoche se me borró después que lo había grabado. Y bueno, ya después de esto, deshidratar la maicena, revolverla bien en un poquito de leche, aplicarla a la leche caliente ya con el queso derretido y la mantequilla, y mover por 15 minutos hasta que esté bien diluida. Y después envasar, meter a la nevera por una hora y quedará este rico queso rendidor, abundante, así como le ven. Aquí rendió para dos porciones grandes, este poquito de queso que ustedes vieron, que yo preparé, y es un rico queso mozzarella, lo puedes usar en tus pastas, lo puedes usar en tus panes, de la forma como tú quieras. Así que siempre en Cocinando con Marta, siempre dando mis consejitos, recomendaciones, y bueno, ayudándolos a rendir un poco las cositas. Y chau chau mis amigos, los quiero un montón. No olviden suscribirse a mi canal, los que no están suscritos, y estaré siempre bajando con ustedes recetitas, y darle like, manito arriba. Chau chau.